Música Bueno mis amigos son las 5 y 20 de la mañana Bueno ya estamos listos para partir a Duitama y empezar este gran fondo Boyacá-Monteal 20-22 Bueno la idea es partir desde acá, desde Sogamoso, próximamente en 10 minutos Y llegar a la Cámara de Comercio de Duitama donde empezará o se dará el inicio a la ruta Bueno amigos, ya nos vemos Música Bueno mis amigos ya estamos acá en el inicio del gran fondo Boyacá-Monteal Bueno aproximadamente son las 6 y cuarto de la mañana Y comenzó esto Música 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 que vamos a ir a la guarda de esa niña extra para el alto de la llegada a Sucha pero sobre todo, escute cada paralazo, escute cada momento del recorrido vamos llegando ya al final de todos los ciclistas en gran fondo ¿cierto? le rogamos dejar un espacio por favor en la punta para que pasen los que faltan los posados en el medio fondo le damos un ataque 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 2, 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Bueno, mis amigos, kilómetro 7, llegando a Santa Rosa, la verdad, mucha, mucha gente, pero todo muy bien organizado hasta este momento. Vías cerradas, es uno que otro carro que va pasando, pero pues igual, digamos que dentro de la organización hasta el momento, todo muy bien. Mecánicos y acompañamiento de la policía. Bueno, mis amigos, acabamos de coronar el alto de Portachuelos, aproximadamente a 15 kilómetros desde la ciudad de Duitama. Entonces, vamos a empezar el descenso y aproximadamente, creo que son 20 kilómetros aproximadamente. Entonces, vamos a dar. Bueno, alto el Portachuelos, 2.961 metros de altitud. Vamos descendiendo. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos en el municipio de Belén, casi por la tercera parte de la competencia, entonces estamos tomando una rica guapanelita. ¡Gracias! Bueno amigos, kilómetro 43. Me faltan 3 kilómetros y ya llegamos a la mitad del recorrido. Bueno amigos del canal, estamos entrando al municipio de Paz del Río, ya por la mitad del recorrido. Acá es donde hacemos el retorno y nos devolvimos por la misma ruta. Hasta este punto, 50 kilómetros y estamos a 2.250 metros de altitud. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Bueno amigos, vamos descendiendo ya desde Santa Rosa a la ciudad de Duitama, kilómetro noventa y cuatro y estamos a dos mil setecientos cuarenta y seis de altitud, se puede decir que ya la coronamos. Bueno, vamos a grabar acá el descenso desde Santa Rosa hasta Duitama. ¡Gracias! 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 ¡Ániem o pista para los ciclistas! ¡Suscribirse en YouTube! ¡Alexander Suárez Hernández! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Falta poco, falta poco! ¡Vamos! ¡Apretándolo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamosos, vamos! ¡Y Tamari, Tostei Padilla también probé! ¡Vamos, tamari! は Flughafi ¡Ahhh! ¡Being with your JUDIATTA scores! ¡iseen basket maragonista! ¡Gracias! 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 Bienvenidos mundialistas gracias por culminar este su gran juego del campo mundial los invitamos a todos a que pasen por su medalla que se acerquen por el almuerzo el almuerzo rico de un campo de datos y proteína bienvenidos mundialistas gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! Bienvenidos mundialistas, felicitaciones Recuerden pasar por sus merecidas medallas Bienvenidos mundialistas Esta es su plaza, aquí en la cabana de vocación Bueno mis amigos del canal, terminamos este gran fondo Boyacá Mundial 2022 Terrible, muy duro, pero bueno lo terminamos Impresiones, muy buena organización Las vías cerradas Tenemos un gran sitio para llegar De acá a la Cámara de Comercio de Duitama Muy buena la organización El almuerzo más que bien Todo muy bonito y todo muy organizado Entonces, amigos del canal Acá les dejo este video, denle like Suscríbanse para seguir haciendo este tipo de sufrimiento en este canal Entonces mis amigos, nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!